¡Gracias! En dirección de recursos humanos y tengo hoy el gusto de moderar esta sesión que hemos llamado tendencias actuales en los procesos de selección en el sector TIC. Para lo cual vamos a contar con tres grandes invitados, tres profesionales que a día de hoy se dedican de la forma más talentosa posible a desarrollar nuestra profesión y a cubrir una necesidad que tienen las organizaciones, sobre todo aquellas que están enfrentando un proceso de transformación digital que ya estaba en marcha en muchas de ellas antes de que apareciera en el mes de marzo el COVID-19 y alterara completamente nuestra vida. Hoy estarán con nosotros y compartirán con nosotros sus puntos de vista y su experiencia. En primer lugar, Maximilien De Koster, que es el CEO de TIC Jobs, ingeniero, especialista en management, especialista en finanza y quien desde el año 2011 se ha dado a la tarea de sacar adelante de TIC Jobs.es como parte del grupo TIC Jobs, que no solamente está presente en España, sino que está presente en otros países europeos y en Latinoamérica, específicamente en Colombia y en Chile. También está con nosotros Manuel Cuesta Romero. Manuel está en la actualidad como Senior Talent Acquisition Specialist IT en Alcorce Telecomunicaciones. También tiene una dilatada experiencia tanto en el campo de la formación como en el campo de la selección de personal y además también comparte, además de su trabajo, la actividad de impulsar un grupo de trabajo bien interesante que se llama Talento para el Futuro. Y por último, y no menos importante, Lidia San José, en origen pedagoga, en la actualidad responsable de selección en el grupo GFI Informática, que además GFI atiende un vasto y amplio grupo geográfico, 26 países, 27 mil colaboradores. Y además todos ellos especializados en todo lo que tiene que ver con selección de personal de perfiles tecnológicos, perfiles IT, y que yo creo que van a darnos mucho, mucho juego. Tienen ustedes la palabra, yo atiendo al chat y cuido, procuro de llevaros las preguntas que mejor puedan representar las inquietudes y las necesidades de conocimiento que tengan nuestros participantes, nuestros escuchas. Bienvenidos a EUD Business School, y os cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo, por presentarnos, y gracias a Manuel y a Lidia por dedicarnos un poco de su tiempo, que sabemos que están muy ocupados y hay mucho trabajo en los recursos humanos últimamente. Entonces, antes de empezar toda esta lógica de ampliabilidad en tiempo de COVID, lo que os quería es compartir un poco los resultados de una encuesta que hemos realizado en TICJOB y que permite entender un poco mejor la lógica de lo que está ocurriendo en el sector. Básicamente hicimos una encuesta a TICJOB, siendo una plataforma de profesionales TIC, más o menos 200.000 en España, pues hicimos esta encuesta a únicamente nuestros usuarios para saber cómo habían vivido la realidad del COVID y sobre todo la realidad del teletrabajo. Cuando hicimos esta encuesta, pues básicamente nos dimos cuenta de un par de realidades. Primero, el 80% de la gente que han hecho teletrabajo estaban encantados de este trabajo, teletrabajo, más o menos uno de cada tres personas, pues diciendo que habían sido mucho más eficientes, habían trabajado mucho mejor, básicamente, que el teletrabajo. En un sector donde ya había cierta cantidad de teletrabajo, pues este teletrabajo se ha confirmado como una realidad en el futuro, una realidad con la cual tenemos que contar. También, pues únicamente un 11% consideraban que habían sido menos productivos, y esto hay que contrarrestar la realidad entre la realidad de punto de vista empresa y punto de vista profesional, ¿no? El sector del mundo tiene un poco tendencia a sobrevenderse, y que el 89% haya dicho que habían sido bastante más productivos. Yo he oído, después de entrevistas con directores de recursos humanos, con Manuel y Lidia, pues un poco el lado contrario, y diciendo que depende mucho de los años de experiencia y del profesional. Entonces, la gente más joven era en profesional, pues más tendencia tenía que pensar que estaba teniendo un rendimiento mucho superior en teletrabajando cuando realmente no era cierto. Problemas mayores de la gente, pues principalmente el aislamiento social. La mayor parte, pero con gran distancia, gran diferencia, nos dijo que el aislamiento social era el problema más difícil de gestionar, luego mantener un horario, y luego, en tercera posición, cuidar de los hijos. Entonces, dando toda esta realidad y este nuevo contexto, esta nueva realidad, pues me gustaría, Lidia y Emanuel, tener un poco vuestro punto de vista de cómo ha cambiado el reclutamiento y cuáles son las tendencias que estáis viendo vosotros en vuestras empresas. Entonces, Lidia, si quieres empezar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo como me presentaban al comienzo, yo trabajo en jefe informática, que es, bueno, somos una multinacional del sector puramente IT, pero aunque éramos en marzo también una empresa del sector IT, realmente no teníamos instalado ni en nuestros procesos de selección, ni en el día a día de la gente, de nuestros proyectos, el teletrabajo. Había gente que teletrabajaba, pero no era lo habitual. Y prácticamente de un día para otro nos tuvimos que adaptar. Entonces, bueno, pues con ese miedo de las circunstancias que vivimos en marzo, nos tuvimos que adaptar, el 100% de los empleados nos fuimos a trabajar a casa, continuamos a día de hoy la mayor parte y en la mayor parte de los días, y tuvimos desde el departamento de selección que hacer los procesos de selección, pues cambiarlos también radicalmente, porque nosotros en ningún momento hemos dejado de contratar. Sí que es cierto que los meses de abril y mayo fueron algo más flojos, pues porque, bueno, yo creo un poco por la incertidumbre, pero no hemos dejado de contratar en ningún momento. Y lo que sí hemos hecho, pues eso, en lugar, nosotros a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo le hacíamos una entrevista presencial. Era nuestra forma y a veces no solo una, una personal, después una técnica, pasaban unas pruebas, o sea, les veíamos en varias ocasiones. Eso se ha convertido completamente y todo lo hacemos. Nosotros utilizamos fundamentalmente la herramienta Teams y lo hacemos prácticamente todo en online, tanto la entrevista personal como la entrevista del técnico. Seguimos contratando, seguimos contratando gente buena y nos está funcionando bastante bien. Lo que creo que va a pasar es que probablemente ya nunca volveremos a los procesos de selección convencionales, y pues porque hemos visto que se ahorra, ahorras un montón de tiempo al candidato. El candidato ir hasta tus oficinas le suponía un montón de tiempo. A lo mejor trabajaba en la otra punta de la ciudad, en una ciudad como Madrid, que es complicado, que es donde nosotros o yo estoy de base, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos visto que nos ahorra mucho tiempo, que una persona no es que hasta las siete y media no puedo llegar. Bueno, pues ahora, aunque sea a las siete y media o sea a las siete, pero estás en tu casa, es diferente, ¿no? Puedes sacar un hueco mucho más sencillamente. Entonces, bueno, nosotros nos hemos adaptado bien y yo creo que continuará así por mucho tiempo, ¿no? Y hacemos las entrevistas de la misma manera. Lo que antes hacíamos personal o el primer contacto telefónico lo seguimos haciendo telefónico, pero cuando ya les vamos a citar a una entrevista más en profundidad, más personal, y a continuación con el técnico, lo que hacemos es hacerla por esta vía, que por lo menos te ves la cara, que por teléfono no te la ves, ¿no? Y las expresiones y la manera de que uno se comporta ante una entrevista, ¿no? Y no se está funcionando, como os digo. Perdonad, que estoy un poco fatal de la garganta. Pues Manuel, entonces. Manuel, ¿tú cuál ha sido el impacto directo en tus procesos de serie? Vale, nosotros, bueno, en Alcorce Telecomunicaciones la verdad que no ha supuesto un cambio drástico porque nosotros ya veníamos buscando talento en otros países, ¿vale? Entonces, la realización de los procesos de selección 100% en remoto, como os digo, no es algo a lo que nos hayamos tenido que adaptar. Aquí en España, bueno, pues como ha dicho Lidia, desde el primer contacto hasta las entrevistas con los managers y jefes de proyectos están haciendo 100% en remoto. En nuestro caso, pues nos vamos adaptando a diferentes herramientas de videoconferencia, como pueden ser Microsoft Teams, Skype, Webex. En función un poco de las circunstancias, pues utilizamos unas herramientas u otras. La realización de las entrevistas en esta modalidad tiene sus ventajas. Algunas de ellas ya también las ha mencionado Lidia, como puede ser la mayor comodidad para los candidatos, ya que no tienen que desplazarse hasta nuestras oficinas. También, bueno, las pueden hacer desde cualquier punto, bueno, pues geográficamente no es importante. Y para nosotros sí que es verdad que hemos notado que es más fácil cuadrar entrevistas entre los candidatos y los managers al utilizar esta tipología de, bueno, pues de hacerlas por videoconferencia. ¿Desventajas? Bueno, pues desventajas es que perdemos de alguna forma la comunicación no verbal, el lenguaje gestual y corporal, algunas veces de los candidatos que, bueno, pues que sí que al tener un contacto físico, pues sí que podemos ver más cosas. También se pueden producir fallos técnicos en la conexión en internet, la imagen, el sonido. Y lo que sí que nos hemos, bueno, es un reto, no es una desventaja, ¿vale? Pero sí que es un reto para todas las organizaciones. Es el conseguir transmitir a los candidatos, vía videoconferencia, la dimensión, la cultura, los valores de la organización. Cuando la gente puede acudir a las instalaciones, pues puede ver cómo son, la gente que trabaja allí. Y el reto está en esas llamadas que hacemos, en esas entrevistas por vídeo, pues transmitirles, saberles transmitir quiénes somos y, bueno, pues la cultura en general. Es un poco el reto. Yo ahí añadir a lo que ya ha comentado Manuel, que también nos ha facilitado mucho, que antes para un proyecto en Madrid la gente tenía que estar en Madrid y solo podías buscar candidatos en Madrid porque tenían que ir físicamente a las instalaciones del cliente X. Ahora el cliente X ha abierto también la mente, ¿no? Y le da igual que esté en Madrid en su casa, que esté en Málaga o que, como dice él, esté fuera de España, ¿no? Entonces eso también yo creo que a los equipos de selección nos ha dado un poquito de alas porque al final, bueno, cada vez reduces, pues eso, ¿qué tiene que ser? La persona tiene que estar en, ya no digo Madrid, que por lo menos es grande, Alicante, y te encuentras con un núcleo tan pequeño de profesionales de lo que tú buscas que es complicado, ¿no? Entonces el abrir esa posibilidad a toda España o incluso a todo el mundo, pues nos facilita mucho. Nosotros sí que trabajamos, por ejemplo, con gente en Latinoamérica y lo único, pues bueno, hay veces que los clientes nos exigen que trabajen en horario español. Pero no siempre tampoco, hay veces que se puede hacer ahí una, se puede compaginar. Entonces, bueno, en ese sentido nos ha ayudado todo esto del teletrabajo. Si tenemos que sacar algo bueno de todo esto del COVID, pues bueno, pensaremos en que ha ayudado a eso, a que se instale el teletrabajo de una manera efectiva, porque además está funcionando. Nosotros hicimos un estudio en GFI y es que la productividad ha aumentado en estos meses. Entonces, claro, mira, nosotros teníamos una dirección que no había manera de que ampliar, que venga, les decíamos muchas veces, es que se lo tenemos que ofrecer a los candidatos, es que los candidatos, si no es con teletrabajo, otras empresas, la competencia se lo está ofreciendo, tenemos que darlo y costaba mucho. Y ahora a la fuerza lo hemos tenido que hacer y se dan cuenta de que verdaderamente estamos funcionando mejor la mayoría. Entonces, bueno, en GFI, por ejemplo, cuando todo vuelva a la normalidad o seminormalidad, porque ya no sé si volveremos a la normalidad, pues sí que se está pensando en mantenerlo. No a lo mejor en un modelo 100% como el que tenemos ahora mismo, pero sí en un modelo mixto, de dos días oficina y tres casas o algo así. Y bueno, lo he dicho, que nos está ampliando a poder reclutar candidatos, no solo en la localización donde está el proyecto. Y eso creo que es muy positivo. Esto lo he dicho, que entonces tú corroboras el hecho que la productividad ha incrementado. En GFI, sí. Para nosotros, sí. Sí, porque es algo que... Es verdad que hemos detectado algún caso, a lo mejor de alguna persona junior, que necesita más que le guíen. En esos casos nos ha costado más y ha habido que dar más, bueno, empujar un poquito ahí, ¿no? Pero en general la gente ha funcionado. En general la gente ha funcionado y ha trabajado mucho y ha aumentado la productividad. Si ganas todas las horas de transporte y la dedicas a otra cosa, es que al final... Hay gente que tiene, eso es, hora y media para llegar a la oficina. Pues es que eso ya te cansa, ¿sabes? Ya llegas muchas veces a lo mejor hasta sin ganas, ¿no? Entonces ahorrarte eso la gente lo agradece mucho. Lo agradece mucho. Sí, aquí en la encuesta que hicimos también el resultado fue que el 100% del teletrabajo tampoco es eficiente, pero algo entre, pues lo que dices tú, un horario mucho más flexible con dos, tres días, el equipo de grupo parece ser entre dos o tres días de teletrabajo, porque también el factor social es muy importante. Hay que socializar, hay que también poner una cara. Y lo que decía Manuel, también la gestión de las competencias blandas. Decía que al final, yo no sé cómo esto ha salido, pero hacer todo online de una forma u otra, ¿cómo puedes gestionar si la persona es, no sé, simpática? O como a Manuel le cuesta expresar el tamaño de su empresa. Y decir, pues mira, cuando tú ves las instalaciones, como jefe también, cuando tú ves las instalaciones, dices, wow, pues mira, aquí estoy entrando en la meca, o casi. Pues ahora mismo cuando ves a una persona, ¿no? La primera impresión tiene mucha importancia. Yo ahí, bueno, ahí lo que recomiendo a los candidatos es que sí que es verdad que la modalidad ha cambiado, pero no obstante, la gente que trabajamos en selección de personal, nos sentimos fijando, por ejemplo, en la puntualidad. Es decir, si se conectan a tiempo o no se conectan a tiempo. Ya no se está diciendo mucho. También si en un momento dado, bueno, pues hay algún problema en la conexión y el candidato se pone nervioso, pues a ver de qué manera están manejando en un momento dado la frustración de esas situaciones. O, bueno, la forma también en la que se vispe. Pues hay que tener también unos detalles que, aunque no tenemos ese contacto físico, desde este lado de la cámara, pues también nos fijamos en esos detalles como nos fijábamos anteriormente. Sí, obviamente que el aspecto y lo visual es importante, pero también ante todo lo del lenguaje corporal, que al final aquí no ves las manos de la gente, la persona puede orientar su foco y puede decir, pues mira, hago mi entrevista así o me pongo un poco más atrás. Hay un poco, hay un factor adicional que tiene que ser, que a mí me impresiona mucho de lo que decía Lidia, ¿no? De pasar, si tú tenías ya la costumbre, pero pasar del 100% presencial a 100% virtual, este cambio y gestionar este cambio es impresionante. También tus criterios van cambiando. Sí, nosotros en esos primeros meses, incluso la firma de los contratos y la bienvenida que hacemos a la gente lo hacíamos virtual. Ahora hemos vuelto a la oficina, volvemos cada vez que hay firma de contrato, pues porque, bueno, eso que comentáis, ¿no?, de que vean las oficinas, vean que existen, ¿no?, que lo visualicen, yo creo que ayuda, ¿no? Y entonces seguimos yendo a hacer la firma de toda la documentación, del contrato, de, bueno, de darle lo que nosotros llamamos el proceso de onboarding. Porque sí que lo consideramos importante. Lo que pasa es que, bueno, hubo meses que no era viable poderlo hacer. Hacemos unas sesiones de bienvenida cada mes con la gente que se incorpora y las seguimos haciendo online porque también, bueno, nos parece importante. Pero que al menos pongan, de vez en cuando, o al menos el primer día, un pie en las oficinas sí que nos ha parecido importante y en cuanto pudimos recuperarlo, lo recuperamos, ¿no? Eso yo creo que es la siguiente pregunta, ¿no, Maxi? Tira, tira, que estaba en mute. Un poco el imaginarnos. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo imaginar, bueno, un futuro sin interacción presencial, tanto con los clientes como con los empleadores, 100%, ¿vale? A pesar de la situación en la que estamos, pues los datos que en TIC y yo habéis recopilado, pues ponen de manifiesto que a la gente sí que efectivamente les está gustando la modalidad de teletrabajar, pero un 60% de la gente quiere adoptar una modalidad que combine el teletrabajo y el trabajo en oficina. Por ello, a ver, las compañías, pues aquí hay otro reto, ¿no? Adaptarla a la cultura, a estas nuevas demandas del mercado laboral, sobre todo para la atracción del talento. Está claro que, bueno, pues ahora las empresas tienen que dar esta posibilidad de teletrabajar algunos días y más en nuestro sector, pero aún así yo no me puedo imaginar un futuro sin interacción presencial. A los clientes les gusta también en un momento dado visitar las oficinas, ver qué tipo de gente trabaja en estas empresas. Por eso digo un poco que el futuro va a cambiar, pero no sé hasta qué punto va a llegar a cambiar. Sí, pues tengo la impresión de lo que veo. Sí que, claro, va a cambiar, pero tampoco va a ser el cambio drástico y obviamente hay una vuelta a la actividad anterior, ¿no? Como se hacían las cosas anterior. Pero lo que veo que Lidia también, el hecho del COVID ha obligado a todo el mundo a alinearse en una nueva realidad, que sean tus clientes, tú, tus jefes, y al final cosas que parecían imposibles porque todo el mundo obviamente tenía en la cabeza tenemos que teletrabajar más, esto tiene que ser más parte de nuestra realidad, pero entrepensarlo, que aterizarlo, que sea una realidad para cada uno, igual este efecto nos ha ayudado a ir un poco más allá y un poco más rápido. Ahora, cuando un cliente dice, no, mira, no hay ningún problema, la gente no tiene que estar físicamente aquí, podemos teletrabajar, y esto pues también a nivel de reclutamiento abre muchas puertas, ¿no? Porque al final tú puedes gestionar equipos, pero de ahí llega la segunda pregunta, que seguramente también es clave. Una cosa es gestionar un equipo físicamente, y a todo el mundo alrededor tuyo, otra cosa es empezar a gestionar equipos de una persona en Colombia, otra en España, esto también necesita otras capacidades, competencias blandas de tus jefes de equipo, que igual hay que capacitarles, también el perfil cambia en este sentido. Lidia, ¿habla? Habla, habla. Vale, a ver, respecto a las aptitudes que la nueva situación se nos presenta, yo creo que nuestro sector al final es un sector que no está, la gente que trabaja, los profesionales que trabajan están acostumbrados a teletrabajar y saben que se puede hacer, que hay herramientas que pueden hacerlo. Las aptitudes, pues van a seguir siendo el trabajo en equipo, gente que en un momento dado pueda resolver problemas, que se sepa adaptar a diferentes circunstancias, proyectos, que sean proactivos, creativos. Yo creo que son un poco las aptitudes que se van a demandar, que se están demandando y que se venían demandando en nuestro sector. Quizás en otros no, pero en nuestro sector es así. Sí, poco que añadir, la verdad, porque estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Son cualidades que ya veníamos demandando porque son necesarias para el trabajo en nuestro sector. Entonces, pues bueno, es verdad que no es lo mismo tener un equipo presencial todos a tu alrededor o que te reúnes en una sala en un momento a cómo lo tenemos que estar haciendo ahora. Pero en general yo creo que todo el mundo, que la gente nos hemos adaptado bien, que existen plataformas para poder hacer reuniones en grupos y que se está haciendo y yo creo que verdaderamente está funcionando bien. Eso, sí que tiene que ser gente con iniciativa, gente autónoma, que no la tengas que estar diciendo todo el rato lo que tiene que hacer porque evidentemente ahí pierdes un poco el no tenerle al lado. En ese sentido puede ser más complicado. Pero siendo gente autónoma que sabe lo que tiene que hacer, sea el nivel que sea, de más junior a más senior, pero sabiendo lo que tiene que hacer la gente, pues yo creo que ha tirado y cuando ha sido necesario pues han tenido que preguntar, ¿no? Pero que en general sea gente que tire para adelante. Que al final es lo que buscas. ¿Y qué consejo? Pues ahora tenemos gente de OLD ahí conectados. ¿Cuál es el consejo que le daría para abordar esta nueva realidad a la hora de buscar un trabajo o un nuevo rumbo profesional? Excepto que se inscriben en TicJob porque... Por supuesto. Sí, es que claro, por supuesto que busquen las ofertas, que se inscriban, por supuesto. Bueno, yo creo que teniendo al final ganas, no sé de qué sectores, hay gente de todos los sectores aquí, es que no sé... Sí. Sí, sí. Pues eso, es que teniendo claro lo que se quiere hacer, pues al final es eso. el consejo es trabajar, buscar, tirar para adelante y ser proactivos. Yo creo que es importante y que las empresas lo valoran mucho. El poner, cuando tú en una entrevista en un proceso de selección ves a alguien pues eso, con ganas, que le notas, ¿no? Que tiene esa ilusión por el puesto de trabajo que le estás contando, yo creo que eso se valora positivamente. Luego, evidentemente, tiene que cumplir lo que tú estés buscando exactamente. No es lo mismo buscar a un junior sin experiencia que a un señor que tiene que cumplir cientos de requisitos, ¿no? Pero creo que se valora muy positivamente el que la persona demuestre una proactividad, unas ganas y un entusiasmo por lo que le estás contando a no tener delante una persona que tiene una cara impasible, ¿no? Que no te transmite nada. Porque sí, a lo mejor es muy bueno de lo suyo. Hay gente que es muy buena pero realmente luego dices, joder, es que trabajar con él no es fácil, ¿no? Que también nos pasa. Tiene una actitud que es compleja. Entonces, creo que a pesar de ser muy buenos técnicamente en cada uno en el ámbito que seamos, el mostrar esas ganas, ese espíritu de trabajo en equipo ayuda siempre a poder encajar dentro de un grupo y a que te vaya bien, digamos, en la empresa en la que estás, en la que estés. Manuel. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lidia. Añadiría que, bueno, no solamente a los perfiles tecnológicos sino a cualquier perfil lo que tiene que hacer, estamos en una etapa en la que tenemos que estar aprendiendo constantemente. Trabajemos en recursos humanos o trabajemos en cualquier trabajo, ¿vale? Es lo que nos ha tocado. Es decir, tenemos que estar día a día adquiriendo nuevas skills, aprendiendo nuevas herramientas y hay que tener esa capacidad de hacerlo, ¿vale? Es lo único que le diría a la gente que nos está escuchando eso, que no dejen de aprender, que, por ejemplo, sé que hay gente de recursos humanos porque en EUDE hay un máster de recursos humanos, pues, por ejemplo, ahora los perfiles están evolucionando a perfiles analíticos, es decir, tienes que tener la capacidad de analizar datos para poder tomar decisiones en base a esos datos o orientar a la dirección de la compañía a la toma de decisiones. Entonces, pues, por ejemplo, son skills que hay que ir aprendiendo en los departamentos de recursos humanos. no hay que dejarlo aprender, ese sería mi consejo. Totalmente de acuerdo, sí. La formación continua en el sector TIC es clave, ¿no? Una pregunta que tengo también, que es algo que muchas veces me han preguntado, es la importancia del inglés, ¿no? Se dice que los países hispanohablantes pues tienen un poco de carencia en inglés, ¿es algo que es 100% necesario o si alguien no lo tiene no pasa nada? Bueno, 100% necesario, no, ¿vale? Nosotros, hablo de en GFI, pues, bueno, tenemos proyectos en los que sí es 100% necesario, es un requisito que nos ponen, tiene que tener inglés, pero tenemos muchos otros que no. Lo que ocurre es que yo creo que ahora mismo, sobre todo en los perfiles que van a empezar, ¿vale? Porque los que están ya más especializados, pues, bueno, están especializados en algo y si no encuentran en este proyecto que se requiere el inglés y yo no lo tengo, pues encontraré en otro, ¿no? Pero para empezar, cuando eres una persona junior que entras al mercado laboral, al final el tener inglés hoy por hoy te diferencia, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo tiene y eso creo que todas las empresas lo valoramos muy positivamente porque al final te va a valer no solo para los proyectos nacionales, sino también para los internacionales y siempre, pues, bueno, va a ser más polivalente. Entonces, animar a todo el mundo, a que consiga un buen nivel de inglés porque hoy por hoy yo creo que es importante. ¿100% imprescindible? No. ¿Que vas a conseguir un trabajo sin tener inglés? Pues seguramente, ¿vale? Pero creo que es eso, que cuando empiezas es un elemento diferenciador muy positivo. Yo estoy de acuerdo con Lidia que es un plus adicional que viene muy bien y más en el mundo en el que nos movemos donde las empresas españolas están buscando proyectos fuera de España y, bueno, pues, es la globalización y al final, pues, tener inglés lógicamente suma a la hora de pasar un proceso de selección, eso está claro. ¿Y en francés no? Menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, nosotros... ¿Tú en tu caso, Lidia? Es que mi empresa es francesa, entonces, sabes, jefe, es francesa, entonces sí que tenemos mucha comunicación y muchos proyectos con ellos, entonces el francés nos viene muy bien también y eso sí que lo conseguimos muy poco, muy poco. El inglés, mal, pero ya el francés ni te cuento. Nosotros ahora tenemos algún proceso donde también el francés se requiere... Sí, de verdad, siempre viene bien al final, oye, cuanto más, mejor. Bien, 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 vamos, vamos por ahí. Una, otra, otra pregunta que me hacía, en los proyectos de cuando estáis haciendo entrevistas online, por ejemplo, os toca, o de vez en cuando grabáis la entrevista para poder luego comparar o volver a analizar que para mí en términos de reclutamiento sería un plus ideal, ¿no?, de poder tener una segunda impresión porque generalmente en una entrevista las cosas van muy rápidamente y tomar un paso atrás y decir, pues mira, este candidato me gustaría volver a escuchar lo que ha dicho, ¿lo estáis haciendo o para nada? Es algo que no sé si, de hecho, no sé si se puede hacer o no legalmente, pero... La verdad que nosotros no lo estamos haciendo y pensándolo bien y escuchándote es una gran idea porque es verdad que lo que dices tú, la entrevista va rápido y a veces dices, joder, y luego seguramente si la revisaras grabada dirías, mira este detalle o mira este otro, pero la verdad que no lo estamos haciendo. No sé si se podrá, pero es buena idea. Para el candidato también, ¿no?, de ver cómo para ir preparándose a una... Si se han desvuelto a una entrevista podría ser algo al final muy objetivo y decir, pues mira... Sí, porque a veces, claro, te lo quedas en la cabeza pero realmente es verdad que dices, ¿en qué fallado? Y luego viéndolo pues sí que te podría venir bien. Igual sí se puede, no lo sé, no lo sé. Imagino que teniendo el consentimiento de ambas partes y tú le dices, oye, voy a grabar, pues como cuando te llaman por teléfono y dicen, esta conversación va a ser grabada, pues me imagino que igual, pero nosotros no lo estamos utilizando, la verdad. No sé, Manuel, si lo usáis. Nosotros tampoco lo estamos utilizando, es una buena idea, de hecho, creo que ya hay empresas que tienen algún software que te analiza los gestos, que te analiza lo que dices, ¿vale? Sé que hay alguna empresa que ya tiene algún software de esas características, pero nosotros desde Alcorce de momento no estamos grabando las entrevistas y lógicamente en el momento que lo hiciésemos pues tendríamos que consensuarlo con el candidato. Esto no está grabado, aunque si está grabado va Paolo. Pone que sí, pone arriba grabando, grabando. Ah, vale. No hay ningún problema. Vale, no sé si tenéis, Paolo, que estamos punto de vista timing a ver si hay preguntas y podemos ya empezar a responder a preguntas. Sí, sí tenemos preguntas y tenemos preguntas de diversos países. La primera que os traslado es de Fabián desde Argentina. Pregunta si existe las posibilidades reales para puestos de Scrum Master o de Leader Project en las empresas clientes vuestras o en las que vosotros estáis en la actualidad si buscáis esos perfiles. Desde Alcorce sí que al final las metodologías Agile son posiciones que por ejemplo la de Scrum que dice Fabián pues aquí en España sí que se está demandando y de hecho tenemos clientes que están buscando ese tipo de perfiles. En grandes multinacionales sobre todo son perfiles bastante demandados. Sí, por mi parte también lo único no me queda claro es si lo haría porque para nosotros varía un poquito si estaría físicamente bueno estamos en las mismas claro si de momento es teletrabajo no sé si tiene decisión de venir a Madrid o desde Argentina lo digo sobre todo aquí hay un tema también que es el tema de la legalización de los permisos de trabajo que nosotros lo hacemos tenemos gente de Latinoamérica que ha venido a Madrid a trabajar con nosotros contratada por nosotros nosotros no le podemos contratar si no tiene un permiso de trabajo esté en Argentina o esté donde esté. Afortunadamente Fabián es ciudadano europeo Ah vale genial Entonces Entonces no hay nada más que hablar Está pensando en migrar En venir Vale bueno a mí me daría igual que viniera a Madrid o que se quedara allí porque teniendo los papeles para poderle contratar lo podríamos hacer de las dos maneras y nosotros también sí solemos tener esa demanda de perfiles de jefes de proyecto con Scrum Master Yo aquí vivo me miro en TicDoc tenemos más o menos un 10% de las ofertas de empleo que piden conocimiento es como 30 o 40 ofertas que ahora mismo están con estos conocimientos o estas necesidades Una segunda pregunta que nos hacen es si a la hora de especializarse o mejorar ciertos conocimientos y aptitudes en qué áreas o materias creéis que deben centrarse los candidatos ¿Cómo se prepara un candidato para este proceso de selección que estamos viviendo en la actualidad? ¿Te refieres? No entiendo muy bien la pregunta La pregunta es un poco si hay una manera distinta de prepararse a la manera en que lo hemos venido haciendo hasta ahora cuando accedemos a un proceso de selección de personal Hablo desde la perspectiva del candidato Yo creo que no que no tiene al final lo único que ha cambiado es el sistema de hacer las entrevistas al final el recruiter nos vamos a fijar en los conocimientos que pueda aportar a la compañía Yo creo que no ha cambiado el sistema Vamos ha cambiado la metodología la forma de hacer las entrevistas pero no hay que prepararse de una forma especial para hacer una entrevista ahora mismo Sí yo por mi parte lo mismo que Manuel la verdad ha cambiado el sistema de hacerlo pero la preparación debería ser la misma ¿no? No veo que tenga que ser diferente Hombre yo pienso que ahora que tú sabes exactamente lo que vas a proyectar yo me grabaría un par de veces a ver si me viene mejor el lado izquierdo el derecho A ver cómo me peino ¿no? Pero sí que también tú puedes saber exactamente qué imagen vas a proyectar entonces pues prepararla un poco no me parece una de hecho puedes cambiar hasta los fondos con las herramientas que utilizamos el fondo en el que estás haciendo la entrevista y demás lo puedes modificar Una tercera pregunta para ustedes Roberto dice saludo ¿cómo accedo a servicios de reclutamiento TICS de teletrabajo en España? ¿hay alguna URL sitio o departamento que gestiona actualmente reclutamientos de personal que está fuera de España? Si contratas personal fuera de España ¿cómo regulas los procedimientos de pagos de servicio? Son muchas preguntas en una Yo puedo responder en TICJOB nosotros tenemos te puedes escribir en TICJOB poner tu currículum y todo esto tenemos un criterio que es si tienes un permiso de trabajo en España lo mismo en Colombia si tienes que ver en TICJOB Colombia puedes decir si tienes permiso de trabajo nosotros hasta ahí nos quedamos no pienso que haya una empresa que gestione justo trabajadores o profesionales que se quieren mudar de un país a otro que lo sepa yo no es proceso por proceso y luego pues aplicas al proceso y en función de dónde está la empresa pues te dicen lo que acabas de Sevilla si ellos se encargan o no de la legalización de tu permiso si nosotros efectivamente no hay nada especial tú te inscribes a la oferta y en caso de encajar y que vaya para adelante pues tendríamos que hacerle los trámites si que trabajamos nosotros con un proveedor nuestro desde hace un par de años que nos estaba buscando gente en la TAM y que ellos son los que lo contratan allí y luego nos lo traen aquí pero para nosotros es un proveedor la empresa la puede hacer publicidad se llama Ditech y ellos trabajan toda la zona de Latinoamérica y están en contacto con nosotros y eso tenemos empleados suyos que están por ejemplo en Colombia o en México o donde estén trabajando para proyectos nuestros aquí y luego ya una vez que han pasado X meses y vemos que la cosa funciona y se les requiere presencialmente pues hacemos la legalización para que se vengan aquí o cuando antes trabajábamos en modo presencial de primeras estaban allí un poco por no hacerles venir a España y cambiar su vida porque entendemos que es dejar una vida atrás para empezarla de nuevo en España pues asegurarnos que encaja en el proyecto y si todo va bien pues ya hacemos las cuestiones para traerlo y lo hacemos a través de esta empresa y a veces también nosotros en directo pero la verdad que nos apoyamos bastante en Ditech para los perfiles de la TAM por si estás interesado en ponerte en contacto con ellos y facilitarles su currículum muy bien una siguiente pregunta para un desarrollador con experiencia que es más determinante su experiencia en el sector o la titulación universitaria del mismo hoy en día que hay muchos desarrolladores que se han formado de manera independiente ¿Qué os piden vuestros clientes que piden vuestras empresas en ese sentido? A ver ahí lógicamente la titulación es importante pero yo creo que debido a la gran demanda de profesionales que ahora mismo hay en el mundo del desarrollo la titulación no es lo más importante sino es la experiencia que puedan aportar al puesto de trabajo sí que en otras en otras posiciones quizás se mira más la titulación pero porque hay más hay una oferta de esos perfiles muy grande pero en este caso en el mundo del desarrollo se necesitan tantos perfiles el mercado no da abasto es decir hay muchas posiciones que se quedan sin cubrir porque no existen esos profesionales entonces yo aquí creo que la titulación es importante pero relativamente entonces si una persona tiene experiencia en Java en Python que ahora mismo son perfiles que se están demandando mucho para proyectos de inteligencia artificial Piki Data por ejemplo pues tiene esos conocimientos una empresa lo va a contratar porque no hay en el mercado eso es por mi perdón por mi parte iba a decir que de acuerdo totalmente con Manuel que creo que lo que prima hoy por hoy por la alta demanda de perfiles es la experiencia frente a la titulación a nosotros únicamente nos pesa la titulación en los proyectos con la administración pública nosotros trabajamos con la administración pública y sí que hay requisitos que dicen que tiene que ser titulación universitaria superior bueno pues no nos queda otra que valorar esa titulación pero fuera de la administración pública en realidad cumpliendo la experiencia sinceramente nos da un poco más igual la titulación que tengo nosotros nosotros hemos visto en los distintos estudios que hemos hecho valorizando pues las vacantes las ofertas de empleo que se publicaban que estamos teniendo un shift también en los requisitos que los requisitos antes eran universitario y más y ahora pues se están abriendo cada vez más a titulación pues de FP pues un poco más profesional o técnica que puramente la certificación universitaria entonces estamos notando también que sea que sea en Colombia o en Latinoamérica o en España en los dos países pues lo que decía Manuel también como hay un escasez tan grande de perfiles pues al final las empresas están buscando pues la persona que sabe hacer las cosas más que la persona que dice que lo sabe hacer tengo una pregunta aquí que dice para trabajar de manera remota en España si el candidato está afuera ¿se necesita el permiso de trabajo igualmente? Sí o sea si a ver sí si estás contratado o sea si le contratas jefe y España tiene que tener el permiso de trabajo ahora siempre hay maneras de hacerlo ya os digo como con esta empresa o nosotros con el propio jefe y Colombia pongo de ejemplo ¿vale? que tenemos pues bueno podríamos ver la opción ¿vale? pero en general sí se necesita ese permiso de trabajo porque al final estás contratado por jefe informática de España tenemos que arreglar seguridad social aquí hacer contrato español y todo pero si no se podrían mirar algunas otras alternativas Oscar pregunta ¿qué tanto pesan los certificados cloud? ¿es mejor estar certificado en un solo proveedor de nube de manera profunda o no tan profunda pero en varios proveedores? pues yo ahí creo que a ver el tema de las certificaciones es importante cuanta más certificaciones tengas mejor porque más garantías das a la hora de prestar un servicio por ejemplo en cloud ahora mismo está muy de moda pues AWS ¿vale? Amazon Web Service está Azure está Google Cloud es verdad que todas las grandes compañías tienen sus empresas de almacenamiento y demás centrarse en una bueno quizás te abre más si sabes más de unas cuantas ok puede ser va a depender va a depender del perfil evidentemente del puesto del tipo de de la especificidad del conocimiento que se quiera efectivamente efectivamente hombre depende también de la empresa porque hay empresas que trabajan la empresa trabaja o con Azure o con Amazon Web Services las empresas no mezclan dos tipos de de almacenamiento o muy pocas ¿no? entonces al final al final si quieres ampliar tu span de de posibilidad laboral pues es mejor saber un poco de todas estoy de acuerdo con Manuel jóvenes les voy a hacer una pregunta el psicólogo que hay en mí hemos hablado de la entrevista pero bien sabemos que en selección de personal existen otro tipo de herramientas este que van desde los clásicos test psicológicos a las fantásticas dinámicas de grupo ya llevadas a escape room no los quiero contar esto va a depender mucho de las empresas del perfil que se busque etcétera ¿cómo se integra toda la información que se puede obtener de las diversas herramientas en este contexto de teletrabajo y de desarrollo y avance tecnológico? ¿te refieres a que si existen si existen ya herramientas si vosotros conocéis experiencias o las practicáis de alguna manera? o sea en el mercado hay herramientas son ATS por ejemplo que te facilitan mucho la labor pues desde que te entra un currículum diferentes test son herramientas bastante potentes en ese sentido que bueno pues sí que pueden integrar todas las pruebas en un momento dado se pueden customizar a medida de las empresas de hecho ok muy bien tengo otra pregunta esta es en en los perfiles TIC ¿cuáles son actualmente los puestos más demandados en España y cuáles son las vacantes más difíciles de cubrir? Si tuviese que decir por ejemplo bueno se están se están demandando muchos perfiles para reforzar las áreas de cloud en las compañías ¿vale? luego por ejemplo los perfiles DevOps también son perfiles que se están demandando bastante también se necesitan perfiles para desarrollar configurar y por ejemplo mantener herramientas como un CRM aquí surgiría bueno pues el perfil por excelencia es el desarrollador Salesforce ¿vale? que también lo demandan bastante las empresas y luego bueno pues visto todo el tema del teletrabajo y demás pues especialistas en seguridad en ciberseguridad que son bastante complicados de cubrir gente con conocimientos y experiencia bueno pues diseñando implementando soluciones para evitar ciberataques como te digo son perfiles bastante complicados de cubrir pero que ahora mismo las empresas lo necesitan muchísimo gente de seguridad y ciberseguridad si yo ahí añadiría a nosotros tenemos mucha demanda también por nuestra tipología de negocio ¿no? de perfiles de desarrollo desarrollo fundamentalmente con Java J2C y las últimas versiones ¿no? esto de Spring Boot microservicios entonces bueno puede parecer que hay mucha gente que bueno hay muchos programadores pero luego no es no es nada fácil encontrarlos pues eso con las con las últimas versiones de los frameworks ¿no? entonces pues eso gente de desarrollo ya con un cierto nivel en Java J2C Spring y microservicios para nosotros es un perfil complicado y muy demandado eso es y luego sí verdad y luego está toda la parte también nosotros de del front ya gente de mucho nivel ¿no? arquitectos front o de Appy Management todo eso pues es nuestro día a día porque en GFI es muy de ese estilo y muy complicado dar con con perfiles de este tipo das con ellos pero todos están trabajando y bueno pues ya sabemos lo que lo que es ¿no? sin entrar demasiado en el detalle también es básicamente desde hace te diría ocho años el perfil de desarrollo Java es el perfil más demandado más ofrecido en el sector TIC español y colombiano y al final es el perfil que más se busca y evidentemente lo que dice Lidia ¿no? pues depende un poco de los frameworks adicional la última de todo esto pues hace más o menos difícil y luego pues lo que comenta Manuel pues si tú entras o granularizas un poco más los tipos de perfil todo lo que es hiper especializado pues se demanda mucho hay mucha especialización que no se cubre o que son muy difícil de cubrir bueno por ahora el panel está tranquilo con las preguntas entonces yo quería hacer como si me permitís como una pequeña síntesis de lo que nos habéis transmitido a lo largo de este webinar desde la información recabada en vuestra en vuestro estudio encuesta de Antic Jobs se encuentra con que hay una gran aceptación por parte de los trabajadores respecto al teletrabajo y un deseo de que se mantenga en parte porque evidentemente el problema del aislamiento puede significar este una una acción negativa o una situación negativa asociada al trabajo que no se desea que lo ideal sería combinar presencialidad con con teletrabajo y Lidia y Manuel presentaron dos caras opuestas de la misma situación la empresa que tiene los recursos pero que no ha tenido necesidad de implementar hasta ese día lo pone en marcha y funciona o la empresa que ya lo viene trabajando desde hace tiempo y funciona y en todo se observa que hay una mejora de la productividad entonces evidentemente hay yo creo que una de las cosas importantes que ha sido características del desarrollo de la humanidad que como buenos resilientes siempre nos quedamos con lo mejor para ser mejores y yo creo que está está siendo una oportunidad y vosotros sois la prueba de cómo efectivamente lo que no estaba programado no ha significado ni parálisis ni dejar de hacer vuestro trabajo de la mejor manera y sobre todo con perspectivas de futuro donde ya no hay un solo escenario sino que se manejan inclusive varios escenarios evidentemente hay todavía mucho por hacer por ejemplo en los procesos de selección como bien decía Max como hemos hemos conversado las competencias hay que medirlas y tenemos que buscar la manera de efectivamente sustituir a través de las nuevas tecnologías eso que la presencialidad nos da y que por ahora no tenemos significará además la combinación de diversas herramientas las que se utilizan para entrevistas las que se utilizan para pruebas las que se utilizan para dinámicas o así siguen pero existe una realidad y es que la realidad es necesitamos más gente vamos a seguir haciendo procesos y entonces yo os hago la última pregunta y con esto quiero terminar y es si hemos cambiado hemos cambiado y hemos podido adaptarnos a la realidad desde el punto de vista de la acción realmente han cambiado las culturas de nuestras empresas en estos seis meses ¿qué os parece? no a mi humilde no 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 bueno yo diría mi humilde nivel claramente que sí nuestra empresa ha cambiado estamos todos mucho más flexibles si hay uno que no puede estar en la oficina físicamente durante dos horas y dice pues mira voy a teletrabajar yo pienso que se ha inscrito un esquema de mucho más confianza y de mucho más respeto por lo menos en mi equipo que sea en los distintos países todo el mundo tiene mucho más libertad y todo el mundo está concientizado que esta libertad pues se la tiene que ganar y respecta pienso que es menos una relación de jefe a empleado es más pues estamos todos en el mercado laboral entonces tenemos que seguir adelante hay más confianza si yo iba a decir un poco lo mismo que yo claramente en mi empresa sí porque es lo que os decía al inicio aún en los técnicos alguno teletrabajaba pero en las áreas de staff como puede ser la mía en recursos humanos no teletrabajaba jamás nadie era una cosa vamos a años luz y lo hemos reclamado muchas veces oye a ver si podemos poner vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona era inconcebible y ahora estamos prácticamente todos teletrabajados vamos de vez en cuando pero y lo mejor es que nosotros bueno estamos además en un proceso de fusión con otra compañía con IECISA y nos vamos a trasladar de oficinas solo se está planteando la capacidad de las oficinas para la mitad porque ya tenemos en mente que nunca ya vamos a estar en el modelo anterior nunca vamos a estar todos en la oficina nunca es mucho decir pero en general no vamos a estar juntos ya en la oficina todos cuando todo vuelva más o menos a la normalidad volveremos a ir pero volveremos a ir en un modelo mixto entonces pues que para las empresas al final yo creo que por fin se han dado cuenta de que evidentemente les aporta muchas cosas positivas la primera en el ahorro en las oficinas nosotros somos mucha gente teníamos que tener unas oficinas enormes entonces si si haces tus cálculos con la mitad de la plantilla pues evidentemente te sale mucho mejor entonces bueno yo creo que ha llegado para quedarse la verdad y que ha sido a la fuerza mi empresa por lo menos pero que se ha conseguido instaurarlo yo opino lo mismo que Lidia y creo que bueno era algo que tenía que suceder que probablemente tenía que suceder dentro de 10 años y que todo esto pues lo ha hecho muchísimo más rápido y las empresas lo que tienen que hacer ahora pues es eso adaptarse adaptar la cultura de la empresa a esta nueva circunstancia por suerte nuestro sector creo que que se va a adaptar rápido porque podemos contar con las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo hay otros sectores que quizás lo tengan más complicado que también tienen que evolucionar pero lo van a tener más complicado pero por suerte como digo el sector TIC es un sector que se va a adaptar muy muy rápido lo estáis estáis batiendo récord porque me siguen llegando preguntas tengo una que dice que para las posiciones de venta cloud ¿qué recomendaciones pueden darnos para mejorar nuestro perfil? Posiciones ventas cloud de ventas cloud para posiciones de ventas cloud yo la verdad que no manejo ventas cloud vale Oscar nos tienes que dar más información de perfiles de cloud y me comprometo a trasladarle me comprometo a trasladaros la pregunta bueno casi hemos alcanzado el cenit de nuestra de nuestro webinar programado en términos temporales ustedes tienen la última palabra yo solo puedo deciros gracias 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 por darnos esta oportunidad a los estudiantes en EUDE a los participantes de esta sesión y a mi persona de conoceros y sobre todo de compartir con vosotros toda vuestra sapiencia que me llevo un montón de notas porque aquí el abuelo todavía toma notas a la vieja usanza mientras escucha a este a gente como vosotros está haciendo nada gracias a vosotros un placer por favor ya sabéis que esta es vuestra casa esperemos que esto no sea el último sino que podamos tener una sentida colaboración yo además que estoy totalmente integrado a la transformación digital de las organizaciones y a la necesidad que tenemos de hacerlo me voy a permitir comprometeros a ver si podemos establecer caminos de colaboración ya dentro de los programas muchas muchas gracias nos están dando las gracias por el chat dando las gracias de verdad que ha sido todo un gusto contactaros saber lo que estáis haciendo y como lo estáis haciendo muchas buenas tardes para todos gracias hasta el próximo webinar cuídense mucho con mucha salud que es lo más importante gracias hasta luego chao ¡Gracias!